Esto pasa en León Si alcanzas a grabar bien Si, no manches Uy, escuché el corto Y está entrando más cosas, ¿no? Es que adentro Creo que ahí compran como uno más No, no manches Ahí compran plástico, creo Es un buen de peligro esto, gordo Uy, escucha nada más O sea, la gente tiene que salir de sus casas Vamos a ver Qué chica bien tan pendejo ¿Qué no está viendo?